Es un placer estar en su medio de comunicación. El nuestro por recibirla y por tener la información de primera mano. Usted es probablemente la que ha estado por detrás de las gestiones para los últimos traslados de reclusos que se han hecho. Bueno, tanto, sobre todo supongo que los de ida, porque los de retorno, vamos a conocer un poco de su origen, por favor, doctora. Bueno, primeramente explicarte que no nace de régimen penitenciario, porque a veces hay la información que nosotros como dirección departamental gestionamos, cosa que la ley no nos faculta a nosotros como dirección departamental. Siempre hay dos clases de traslado, el traslado administrativo y el traslado judicial. El traslado judicial es la que la autoridad, el juez competente en la causa, por alguna situación determina su traslado por temas de seguridad u otros. Pero siempre van asociados a la seguridad, que es el juez. Lo que hace el régimen penitenciario es gestionar, solicitar los pasajes al ministerio de gobierno. Bueno, esa es nuestra función como parte que también está inmersa, pero solo como solicitar los traslados, los pasajes, los recursos económicos para garantizar que estas personas puedan ser derivadas. Porque si nosotros no derivamos, también nos pueden plantear diferentes acciones, por incumplimiento de deberes, no hacer caso a una orden judicial. Y el segundo traslado es el traslado administrativo, que depende de la dirección general de mi inmediato superior, que es el director general del régimen penitenciario, que a raíz de algunos informes, ya sean estos de seguridad penitenciaria, que es la policía o del comando departamental de la policía o el grupo de inteligencia a nivel nacional, que pueden hacer diferentes reportes, diferentes informes, indicando que hubiera o existiera pruebas de libertad que no adecuarían su comportamiento en el establecimiento penitenciario. Estas son las dos modalidades de traslado en lo que va a esta gestión. El primer trimestre hemos superado más de seis traslados, no solo por temas de seguridad, también hay dos prios de libertad que han sido trasladados por temas de salud. Uno, la ciudad de Santa Cruz, que lamentamos el desesto de esta persona porque no pudo desarrollarse las acciones que deberían haberse desarrollado en la ciudad de Santa Cruz. Se ha llegado, ha llegado al hospital, pero lamentablemente no ha podido sobrevivir al tema de una cirugía que tendría que haber llevado. Entonces, lamentamos mucho el desesto de esta persona, pero nos sentimos también por una parte como régimen penitenciario haber hecho todas las gestiones correspondientes ante la autoridad judicial, porque este fue traslado judicial por temas de salud. Y el segundo prio de libertad por temas de salud está en la ciudad de La Paz. También está ingresado ya a un centro del tórax allá para poder ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, son dos prios de libertad que en este primer trimestre hemos trasladado por temas de salud. Y los más de seis traslados fue por temas de seguridad. Temas de seguridad en cumplimiento a órdenes judiciales y también los últimos dos traslados fue por temas administrativos emitidos por la Dirección General del Régimen Penitenciario. Pios de libertad que estarían corriendo riesgo la vida y la integridad al interior de establecimientos. Y ellos mismos solicitaron poder ser trasladados a otro establecimiento penitenciario. Este tema de seguridad, independiente de dónde provenga la orden, pero muchas veces tiene relación o no, doctora, a la presencia de estas bandas criminales que muchas veces se enfrentan entre ellas o hay los riesgos de esos enfrentamientos. En estos últimos casos, en los últimos dos te puedo aclarar, que justamente fue por temas de diferentes facciones criminales. Nosotros estamos en la frontera, creo que no es... No es secreto. Todas las personas sabemos que lamentablemente existen unas pugnas de poderes entre dos facciones. Y lamentablemente el establecimiento penitenciario es el único del departamento de Pando que mayormente cometen delitos y sí o sí tienen que ir con detención preventiva a Villabuch. Y es ahí donde nosotros también nace este problema de poder contener o poder resguardar o poder mantener la convivencia pacífica de la población privada de libertad. No todos son facciones, te puedo asegurar. Hay un gran número que no están inmersos en estos temas de facciones criminales, pero también hacemos todas las gestiones para que cuando ingresen, ingresan estas personas, ya sea nacionalidad brasileña que mayormente ingresan por temas de facciones, también ingresan de nacionalidad boliviana. Y nosotros siempre, mi persona siempre le dice a la parte del equipo que tiene que tratar de que estas personas se reinserten, que trabajen, que estudien, que dediquen su tiempo durante la detención preventiva o mandamiento de condena para que puedan ser personas de bien. Pero lamentablemente también existen personas que no quieren cambiar, que no quieren adecuar su comportamiento y es ahí donde nacen estos problemas de pugnas de ahí al interior y es donde estas personas tienen que ser aisladas o separadas de la población privada de libertad en régimen más riguroso o en todo caso no adecuada a su comportamiento en régimen más riguroso, tiene que ser traslada a otra cárcel ya de máxima seguridad como son Chonchocoro, como también tenemos en la ciudad de Cochabamba, en el Abra, tenemos también en lo que es Santa Cruz y lo tenemos también lo que es en Tarija y mayormente todos estos traslados han sido estos cuatro departamentos. También entendemos la familia que cada periodo de libertad que es trasladado también la familia sufre, pero también le decimos a ellos que está en manos de ello poder asegurar o permanecer en nuestro establecimiento, que tienen todas las terapias ocupacionales, tienen estudio, tienen trabajo, tienen actividades deportivas, recreativas, lúdicas también, inmersas en las iglesias y lamentablemente hay personas que no adecúan y tienen que ser trasladados. En estos últimos dos traslados fue por temas de facciones, que su riesgo de ellos, la vida estaba en peligro y ellos mismos han solicitado, ellos mismos han dicho permanecer a una facción diferente y ellos mismos solicitaron ser trasladados. Entonces, creyendo en ellos y haciendo una investigación por parte de él, de la Policía Nacional Inteligencia, se ha podido identificar que sí su vida de ellos estaría en riesgo. Se confirmó. Doctora, en la sumatoria de estos casos, ¿es variable la determinación? Es decir, ¿se van por cierto tiempo o a culminar sus condenas? ¿Es variable esta situación? Los traslados, dependiendo, los traslados judiciales, dice la autoridad por qué tiempo hay por cumplimiento de condena y también hay por detenciones preventivas durante el proceso, durante se haga el proceso, ¿no? De investigación, ¿no? Donde, en la cual ellos puedan permanecer el tiempo de la detención preventiva en caso salgan en libertad o en esto, en otro caso, también puedan ser sentenciados y ellos, en algunos casos, el juez determina la permanencia de cumplimiento de condena en el lugar donde es trasladado o en otro caso, también, el juez ordena su cumplimiento nuevamente en Villa Butch y tiene que ser trasladado a Villa Butch. En el caso de los preventivos, te estoy hablando, ¿no? Sí, claro. El pasado hemos tenido un privado de libertad que ha llegado después de siete años no por cumplimiento de condena para cumplir en Villa Butch, le quedará pues un año o dos años más para cumplir y esta persona obtendrá beneficios penitenciarios. Al momento de haber ingresado al establecimiento, le hemos explicado que él ha sido trasladado mediante una resolución administrativa por no haber adecuado por no haber adecuado su comportamiento y hemos hablado con él. ¿Cuándo se fue de aquí para allá? Claro, cuando se fue hace siete años él ha estado por no haber cumplido con los procedimientos o poner en riesgo la convivencia pacífica de los privados de libertad. Entonces, a su llegada hemos tenido contacto con él, hemos tenido contacto también con la familia porque la familia juega un rol importante, ¿no? En estos casos para poder también ser mediadora, para que los privados de libertad puedan tener un comportamiento adecuado en el establecimiento y le hemos dicho que su permanencia nuevamente en Villabuch va a ser de acuerdo a su comportamiento, le hemos dicho que hay terapias ocupacionales, que hay actividades, que hay también el CEA para que puedan estudiar y él indica que él va a poner todo de su parte para mejorar y no ser trasladado nuevamente. Entonces, creo que la familia... ¿Por qué fue retornado, doctora? Por cumplimiento de condena, o sea, se ha sentenciado al periodo de libertad a 15 años por el tema de secuestro. Ya. Entonces, ha estado preventivo durante muchos años en la ciudad de La Paz, el estado de Chonchocoro, en la cárcel, una de las cárceles más seguras a nivel nacional. Ahora ha retornado porque el juez ha emitido una condena, condenándolo a 15 años, una ascendencia a 15 años por delito de secuestro. Entonces, su condena es para cumplir en Villabuch. Entonces, ha tenido que retornar para cumplir en Villabuch el tiempo que le queda todavía. En este caso, de acuerdo a su comportamiento, pues, él va a cortar su condena siempre y cuando él trabaje o estudie en el establecimiento. Hablando de las facciones y este contexto en el que se rigen muchas veces las actividades dentro del penal de Villabuch, hubo un deceso, doctora. Nosotros estamos en un pueblo pequeño y hay hipótesis oficiales, así como también versiones que circulan entre las personas, la ciudadanía, en su conjunto. ¿Qué información oficial podemos brindar hoy al respecto? Bueno, e indicar, ¿no?, que en días pasados se ha tenido el acceso a una persona de nacionalidad brasilera, la cual cumplía un mandamiento de condena, no por el delito de homicidio. Él ha estado inmerso en algunas actividades también allá adentro, tenía trabajo, ¿no? Entonces, según de acuerdo al informe, porque yo siempre soy muy respetuosa, creo que no hay que dejarnos llevar por los comentarios, los comentarios pueden decir muchas cosas, pero hay la autoridad competente, ahí se ha puesto en conocimiento el día mismo a lo que es el comando departamental y la policía a través de sus unidades como ser la FELCC, ¿no? Ha también ido bomberos, ha también ido el fiscal, ¿no? El fiscal de materia y justamente ellos han hecho todo el procedimiento correspondiente y lo que ha determinado la fiscalía es que el fallecimiento por ahogamiento, ¿no? Entonces, se ha confirmado que se ha buscado la familia, también tenía su mamá que siempre estaba pendiente, sus hermanitas que también viven en Villabuch, se ha contactado, se ha contactado la familia, la familia estuvo presente también en el establecimiento, hasta ahí te puedo decir que está en manos de las autoridades competentes de la fiscalía para las etapas de investigaciones en caso amerite. ¿Hay antecedentes de otro tipo o hay otra muerte o algún otro incidente dentro de ese pozo de agua? No. ¿Es un pozo que haya presentado riesgo antes, no? No es la primera vez que ocurre un tema de estas causas, ¿no? De que hubiera fallecido un privado de libertad. Tenemos alrededor de tres pozos en lo que es población y un pozo en lo que es Titanic, ¿no? Entonces, siempre se les aconseja a ellos que tengan que tener mucho cuidado al momento de la limpieza, al momento de desahogar, al momento también de jalar las aguas, porque entenderán que el agua potable no abastece y es así que hay tres pozos, ¿no? en la cual los privados de libertad también sacan agua para lavar todos los días. Están inmersos en lo que es la parte de la carpintería, la parte de la lavandería es un lugar público, el lugar donde todos los privados de libertad ven lo que pasa también ahí al interior, ¿no? Porque es un lugar, los pozos, la lavandería está justamente al lado de lo que es el sector de carpintería donde está todo el mundo trabajando. Doctora, le agradezco por la información oficial que nos brinda. Son casos que se han estado viviendo con mucha fuerza, de hecho, en las últimas semanas. el municipio de la lagandería y tiene un lugar Es un lugar